Esto es súper importante porque le pasa mucho y le pasó, pues le ha venido pasando a muchos consumidores que han comprado LED recientemente y es que lo han comprado porque han salido en búsqueda de un dispositivo que sea totalmente compatible con las consolas de última generación que ofrecen experiencias muy detalladas y no necesita ser el gamer profesional que compite a nivel mundial, no, pues todos crecimos con una consola la gran mayoría de nosotros y disfrutamos también estar en casa con los amigos, muchos padres juegan con sus hijos también y esperaron esas consolas con tantas ansias, cuando llegaron las consolas y las conectaron resulta que si no tenían un OLED Ahí te me estás adelantando porque precisamente esa era mi siguiente pregunta y es, me dijeron la última vez, hizo una reseña muy chévere, pero no habló de los gamers entonces la pregunta es, este OLED nuevo, ¿qué ofrece para los gamers? porque yo veo una serie de cosas muy interesantes, pero seguramente a los padres cuando les hablan de G-Sync o de FreeSync o de Xbox, pues es una de las cosas que uno dice, pero ¿cómo así el televisor? ¿se adapta? ¿qué funcionalidades tiene? Bueno, te cuento que hay muchas cosas en términos de gamers primero este año llegamos con un OLED de 48 pulgadas, lo que le permite a los gamers de mesa digamos que tener un televisor y no tener un 55 pulgadas para jugar en mesa, ¿no? con PC O sea, más chiquito, más Más pequeño Más pequeño Exacto, exacto Entonces, este año le apostamos a un portafolio que tuviera muchísimas más pulgadas y distintas series dentro de los OLEDs Los OLEDs vienen en serie este año A, C y serie G Serie G son los Gallery que están muy enfocados en diseño de interiores, estética y muchas cosas más La serie C, que es esta, a mí me gusta mucho compararla, es un avión completo porque tecnológicamente es como, realmente es brutal Además de ser muy delgada, ¿no? Es delgadita Acá no lo puedes ver, pero es Divina Es súper, dos tarjetas de crédito Es súper delgado Siempre que los saco es como, me da como impresión, son súper resistentes pero de todas maneras uno es como que acostumbrado, pues a que siempre todos son un poquito más robustos Pero, bueno, entonces hablando en términos de gamers ¿Nosotros qué hicimos? Para esa serie C que es el avión y el cual fue premiado en el 10 de enero que fue digital, pero igual se llevó a cabo Ganamos el premio El Mejor Televisor con el 48C1 ¿Por qué? Por la adaptabilidad de tamaño y por todas las funciones que tiene detrás en términos de conectividad Entonces, ahí es cuando volvemos a la comparación de armar el combo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una pantalla OLED ¿Qué hace que se retrase el tiempo de respuesta en los videojuegos? La iluminación de las pantallas ¿Qué tan rápido cambian las imágenes? Depende de qué tan rápido se apagan o se encienden las luces o se atenúan detrás de los pixeles Que eso para los shooters es muy importante, ¿no? Es la diferencia entre la vida y la muerte Literal, o sea, cuando a mí me dicen como ¿Cuál es la diferencia entre jugar en un OLED y una...? Es la diferencia entre la vida y la muerte Y no estoy exagerando Porque, literal, en tema de encarrer En absolutamente todo tú lo ves Que entonces tú le das la orden al TV Y si el TV no es OLED Y no es otra tecnología Tiene cierto tiempo de retraso Entre la orden y lo que tú ves Y cuando se proyecta Y eso es lo que tú dices La diferencia entre la vida y la muerte Con OLED Tú tienes una súper ventaja de entrada Y es que el tiempo de respuesta Es de un milisegundo Porque como cada pincel Tiene esa independencia para apagarte Y entenderse súper rápido No depende del otro que se apague Y se prenda Y como, oiga Bájale la intensidad Que yo necesito más intensidad De este lado No, cada uno es súper independiente Te entrega imágenes Y tiempos de respuesta Súper cortos Ese es el primer Digamos, beneficio de OLED Para gamers Tanto los profesionales Como para nosotros Los aficionados Que también, pues, jugamos En consola y demás La segunda Es que tenemos un cuadro de control Que tú estabas mostrando allí Y es como un cuadro de mando Y es el Game Optimizer Es una función Sí, es Es una función específica Que tenemos Los OLED Los OLED Los OLED Tienen los televisores OLED Y es que Tú ahí vas a poder Controlar Ver, adaptar Y seleccionar Si no lo dejas De manera automática Porque él también De manera automática Con inteligencia artificial Lo selecciona Detecta el contenido La fuente Y empieza a Jugar con esto Entonces Si tu videojuego Tu consola Digamos que tiene Fueron desarrollados Con G-Sync Obviamente Él va a leer Que fue con eso Y lo va a reproducir De esa manera Es como Igual que en Netflix Si él detecta Que tiene Dolby Atmos Y el televisor lo tiene Va a reproducir Con Dolby Atmos Es exactamente lo mismo Entonces Para todos estos formatos De gamers Donde está el HDB De los gamers Y como se Digamos que se Desarrollan los contenidos Es que el televisor Tiene ese cuadro de mando Para que no tengas Que salir del videojuego En caso de que quieras Cambiar algo manual Y lo puedes hacer De manera súper rápida De lo contrario El televisor lo hace Automáticamente Detectando El tipo de fuente Y la metadata De esa fuente No Tercero Conectividad Entonces No es solo Tener la consola Y no es solo Tener un televisor Que de pronto Te tenga comandos Digamos como un cuadro De mandos O centro de control Fuera de esto Necesitas puertos HDMI especiales Me lees La mente De acuerdo Entonces Necesitas HMI 2.1 Porque al final del día Necesitas un puerto Todo es completo Necesitas un puerto Que sea capaz De recibir Toda la metadata A través del cable Que te transporta Toda la metadata Desde una fuente De contenido Que tiene cierta metadata Y necesitas Que todo eso Llegue a El dispositivo Y que el dispositivo Sea capaz De reproducir Toda esa metadata Cuando alguno De estos elementos Falta El resultado Es que Las personas No van a tener La experiencia completa Y es Como cuando te sirven La experiencia A medias Entonces Es súper importante Tener como todos Estos elementos Juntos Para poderlo No van a tener Es fuerte No van a tener Más Tener Turning